Ser joven no te hace invencible Desde la Asamblea Nacional de la Persona Joven nos unimos a la campaña Ser Joven no te hace invencible. Dicha iniciativa busca que nosotros como juventudes en nuestros lugares de trabajo tomemos las medidas necesarias preventivas para reducir los accidentes laborales. Te invitamos a que te unas a la campaña, síguenos en las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional por una generación joven, segura y saludable. Por una generación joven, segura y saludable.